En Ciudad Juárez y el Paso, en Ciudad Juárez y el Paso, están al ritmo de, están al ritmo de, DJ Paco, DJ Paco, Paco, las mezclas saben mejor, por la Z No sé por qué razón canta la bella, si debía de borrecerla, no pasaste mi corazón Todavía no la corro totalmente, que ella siempre está presente, por hacer esta canción Incontables son las veces que he tratado, olvidarla y me he logrado, arrancarla en un segundo en mi mente Porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor, soy un idiota, he sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha, y unas veces me desprecia y otras veces, no se para entretenerme Porque ella siempre es así Te recono la canción que le hice un día, y en el mundo no sabía, eso era raro para mí Tampoco fui cayendo en un ratismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos, y con rabia la arranque de mi memoria Tampoco fui saliendo hacia adelante, de los brazos de otra parte, no terminará un tiempo en esta historia Porque yo en el amor, soy un idiota, he sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba, si algún día me besaba, eso era, solo para entretenerme Y es así Y es así Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrándote todo Llevándote mi vida Arrastrándote mi amor Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida Arrastrándote Uy Arrastrándote mi amor Arrastrándote mi amor Arrastrándote mi amor Original En la Z Mezclando DJ Paco DJ Paco Fiebre de cumbia lo pierde Fiebre de cumbia lo pierde Desde mi cuerpo al atardecer Y se me quita los domingos en la tarde Y se me quita los domingos en la tarde Al son de esta cumbia frenética Porque el lunes hay que trabajar El lunes hay que trabajar Fiebre de cumbia Siente mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia Y se me quita los domingos en la tarde Fiebre de cumbia Porque el lunes hay que trabajar Fiebre de cumbia Porque el lunes hay que trabajar Al son de esta cumbia frenética 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 Oye chaparrita Cáime al doctor Que trae alguna fiebre De cumbia sabrosa Mami Jaja Gózalo sabrosa negra Venga Y el guapa sutra Ahí anda, ahí anda, ahí anda Oye cabezón Gózame la, gózame la de bro Julio Gózame la de El sabroso Venga Salimichuy Venga 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 Fiebre de cumbia Lo pierde Desde mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia Lo pierde Desde mi cuerpo al atardecer Y se me quita los domingos en la tarde Al son de esta cumbia frenética Y se me quita los domingos en la tarde Al son de esta cumbia frenética Porque el lunes hay que trabajar El lunes hay que trabajar Venga de cumbia Desde mi cuerpo al atardecer Venga de cumbia Y se me quita los domingos en la tarde Y se me quita los domingos en la tarde Porque el lunes hay que trabajar Porque el lunes hay que trabajar Al son de esta cumbia frenética Al son de esta cumbia frenética Al son de esta cumbia frenética Y se me quita los domingos en la tarde Y se me quita los domingos en la tarde Y se me quita los domingos en la tarde Y se me quita los domingos en la tarde Y se me quita los domingos en la tarde Porque ella es pena cumbia verá Zenaida Baila esta cumbia Zenaida Goza mi ritmo Zenaida Baila Zenaida Zenaida Con la real sonora Zenaida Con ella quiero bailar Con Zenaida quiero gozar Pero ella no quiere nada Su pareja quiere cumbia Y es que cuando baila la cumbia Su pareja piensa su dura Ella mueve bien la cadera Porque ella es pena cumbia verá Zenaida Baila mi cumbia Zenaida Goza mi ritmo Zenaida Baila Zenaida Zenaida Con la real sonora Zenaida Zenaida Y se me la quiere bailar Y se me la quiere nocear Y se me la quiere bailar Y se me la quiere nocear En la seta Mezclando DJ Paco DJ Paco DJ Paco DJ Paco L», Lameda Benito Jenga мотрите Paco Jenga Desde no sé cómo yo me aguanto Mirándote y así me da un infarto Y viendo si tú me haces cada vez que contigo no estás bailando Y ese bebé que tiene en tus caderas Y esas ideas que me hacen compensar Mirando como bailótanas, umbeza quiero que quisiera acariciar Y agarra una будто de que tú le pasas un resto Ay vida negra que mi amor es neco Mira negra, tensa, ay lo que está haciendo Mira negra, tensa, ay lo que estoy sufriendo Ay guap guap guaparara guaparara laila 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 La, 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 la Y la papilla, por qué no lo vayas Y la poblar, para la mujer Y la, 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 la Vígaro, 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 no pongo bicicleta Vígaro, vígaro, no pongo bicicleta Pero tienes un buen par de teclas Que no las enseñes, que no las enseñes Diga, no enseña que se va a casar, pero nunca llegará la paz No te quejas, no te quejas Pilar, busca mi cariño, pero no se lo voy a dar Porque tengo el niño, porque tengo el niño Pilar, busca mi cariño, pero no se lo voy a dar Porque tengo el niño, porque tengo el niño Pilar, 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 no se me quema Pilar, 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 no se me quema Pilar, 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 no se me quema Pilar, 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 pilar Pilar, 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 pilar Pilar, 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 pilar Dizen que vino Tito, pero es un Rumbo Uba, mi carrito Es un último modelo Y siempre está conmigo donde quiera Voy en mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida, él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera El viejo de Sombrero, ese viejo si es de buena El viejo de Sombrero, para conseguir mujeres El viejo de Sombrero, será que tiene ese preto El viejo de Sombrero, ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero, un sombrero viejalón Hacerle la competencia al viejo del Sombrero Señorita de mi alma, tengo una preocupación Porque estás tan entregada al viejo del Sombrero Lo que pasa es que un agua de agua sobre una piedra hace un orificio Este viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonre conmigo Para el arco se regresa Si me encuentro parada en la puerta, me lanzo un piroco y me toca el pito Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Me tiene bañada con el pico Estás en compañía de DJ Paco DJ Paco DJ Paco